Y el famoso documentalista sueco Mikael Winström estuvo en Lima y realizó diversas actividades académicas y profesionales. Winström ha realizado varios documentales sobre el Perú, entre ellos uno en Villa El Salvador. En esta oportunidad nos contará sobre el nuevo proyecto que está realizando. Él es un amante del Perú y con una sensibilidad loable, Mikael Winström es un documentalista sueco que ha visto en nuestras tierras desde hace décadas un espacio para desarrollar su trabajo. Aprovechamos su estadía en Lima para que nos dé un alcance de sus últimas producciones. Estoy realizando una película que relata un poco las experiencias que yo tenía en el campo durante la época del gobierno de Velasco Alvarado y su reforma agraria de los años finales de los 60, principios de los 70. Y las tomas de tierras que formaban parte de eso. Y la historia que después se desarrolló, que todos conocemos, la nefasta guerra que llegó a destruir mucho del contexto social que había en la nación. Mikael, además de documentalista, es fotógrafo. Es por eso que para esta producción usará fotografías y testimonios de agricultores andahuailinos que conoció a su llegada a nuestro país. También utilizará dibujos de Guamampoma de Ayala, así como de los retablos ayacuchanos, para recrear algunas escenas de lo que fue la reforma agraria. Y todavía la mitad de la población del mundo vive en el campo, que evidentemente es una temática importante. La relación con el agro, con la tierra, que también ha resurgido como una temática debido a los conflictos que tiene el hombre con la naturaleza, los problemas ecológicos que vivimos en todos los momentos. Y que de una u otra forma nos hemos dado cuenta que hay que reconciliarnos con la tierra, con la madre tierra. Tempestad en los Andes es el posible título que llevará esta producción, ello en honor al indigenista Luis Eduardo Valcárcel. La orilla, compadre, refugio y familia son algunos de sus documentales rodados en nuestro país.